Oración a Dios, mi Padre, el Creador Yo, tu Hijo amado, reconozco que, soy bendito, porque soy, la parte humana, de Dios Reconozco, que tu, mi Dios, habitas dentro de mi, y eres parte de mi ser Tú, estás conmigo, soy tu Hijo, tu creación, y sé, que tú me creaste, a tu imagen y semejanza Me diste mis sentidos, me diste, libertad, y libre albedrío, para saber donde estoy Conocer tu creación y descubrir, quien soy, mientras estoy aquí Amo, Creador del Universo, ahora sé, que tú estás dentro de mi ser, dentro de mi cuerpo, de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de mi espíritu, de mis pensamientos, de mis sentimientos, dentro de mis deseos, de mis sueños, y dentro de toda mi estructura atómica Sé que tú, vives en mí, a través de mi ser interior, o, yo superior, tengo tus poderes, con los que todo lo puedo Por lo tanto, sé, que yo soy Dios Mi Dios Sé que he despertado, y evolucionado espiritualmente, porque ahora, reconozco la realidad perfecta, de que yo, ya estoy en Dios Por lo tanto, tú, y yo, somos uno, soy parte, de la fuerza creativa del Universo Sé, que mi comunicación, es directa contigo, y sé, que tú compartes, tú infinitamente, conmigo Ahora, el entender, quién soy, me cambia para siempre, me hace, ser, auténtico Y mis pensamientos, se hacen realidad En mi despertar espiritual, reconozco que tú, obras, a través, de mi maestría, interna Para que yo, pueda, lograr lo que quiera, y pueda hacer milagros, con solo pedir, con emoción, sensación, y pasión Sentir, y expresar mis deseos, o pensamientos, como mi verdad Y luego, visualizarlos, para que se hagan realidad Tomando en cuenta, que, todo lo que tengo en mi mente, se agranda Y todo lo que conservo en mi mente, crece De esa manera, construyo mi futuro Ahora, sé, que todas mis preguntas, o dudas, tú me las respondes Y en el momento adecuado, me revelas, lo que debo hacer A través, de mi, ser interior, o mi yo superior Que es la conexión directa, con la fuente, que todo lo ha creado, y todo lo sabe He aprendido, que debo aceptar, todas las emociones Y todo lo que me molesta, para que fluyan, se transformen, se transmuten, y así, yo pueda evolucionar De ahora en adelante Dejo de pensar en la dificultad, y en su lugar, pienso en Dios Finalmente, he comprendido, por qué se dice Que todos tenemos una pequeña estrella de luz Siempre visible No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!